Bueno, por acá entonces iniciando nuestro primer programa llamado Cafecito con los José, por acá tenemos hoy siempre mi amigo, colega, consultor, experto consultor José Palomares y por acá quien les habla el ingeniero José Vargas. Somos DCC Digital Global y hoy iniciamos nuestro primer programa donde daremos algunos tips para ayudarte dentro del mundo de la transformación digital de tu negocio. Buenos días José, ¿cómo estamos? Buenos días José, a todos los oyentes un feliz día, un feliz inicio de semana. Como decía José al principio tomándonos un cafecito, tú estás tomándote cafecito, el cafecito mañanero para que arranquemos con todas las pilas puestas a hablar de este mundo tan bonito que es el de la transformación digital que están viviendo las empresas. Cuéntame qué novedades tenemos para el público de hoy, qué cosas están ocurriendo. Bueno, hoy iniciando nuestro primer programa tendríamos que hablar de una herramienta José bien importante que es el CRM. De hecho, últimamente en las noticias que me llegan hemos visto que se ha incrementado el uso del CRM dentro de la empresa y le están dando como la importancia de lo que es el sistema como tal y la metodología para hacer esas implementaciones dentro de la empresa. Lo único que esto evidentemente hace falta tener bien claro de qué se trata, de cuáles serían los pasos a seguir para poder hacer una implementación del proyecto CRM dentro de tu empresa. O que es tan costoso, pudiera salir también porque mucha gente a veces no lo hace porque piensan que son sistemas completamente costosos, caros, pero lo que debemos tomar en cuenta aquí José es lo que te puede ayudar en la productividad tener un CRM implementado dentro de tu organización. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que empezar es saber qué es un CRM. Sí, claro, sí. Bueno, evidentemente con lo que tú dices al principio, las empresas tienen que tomar ese cambiecito y adaptarse a que sus equipos de ventas pues utilicen esta solución y el CRM realmente lo que es, es una solución que viene acompañada de una metodología para poder uno registrar todos los eventos que ocurren durante el transcurso de la venta, desde el momento en que uno hace una prospectación o después hace toda la generación de la posibilidad del negocio que es conocido como la oportunidad para al final terminar ya con el cliente pues dándole el servicio o el producto que él está buscando. Como tú dices, este mundo del CRM, pues la gente tiene que saber de que hay diferentes CRM, como tú decías, hay unos muy costosos, la gente no sabe cuánto vale y realmente al transcurso de este programa y de los programas que sucesivamente vamos a tocar el tema, les enseñaremos qué es lo que tiene que tener en cuenta para implementar un CRM en su negocio, qué es lo que tiene que observar en su equipo comercial, porque muchas veces la gente cree que compra un CRM y tú conmigo lo has vivido, que lo ponen a hacer, a trabajar como agenda o como un calendario y escribir tres cositas y grabar los contactos y no más, o sea, no tienen el objetivo que es el propósito realmente de lo que es un CRM, pero al final esa es una solución donde yo voy a registrar todos los acontecimientos que ocurren de lo que va, digamos, pasando en el proceso de ventas para lograr vender un producto o servicio a un cliente, esa es la definición básica. Fíjate, fíjate por acá buscando definiciones, ¿verdad? De lo que es un CRM, acá tenemos, ¿qué es un CRM y cuál es su importancia? Los sistemas de gestión de relación con el cliente, que esas serían las siglas, realmente en el CRM lo llevamos en inglés, son software diseñados para impulsar la capacidad de un negocio o empresa, teniendo al cliente como foco. Fíjate la importancia de esta definición, ¿verdad? Que es impulsar la capacidad de un negocio o empresa. Es decir, el CRM es un sistema que se encarga de reforzar, agilizar e impulsar los procesos de venta, marketing, atención al cliente y de comunicación entre los diferentes contactos y clientes de una empresa. Esto para mí es sumamente importante porque cuando hablamos de procesos de venta, marketing y atención al cliente, para mí son los tres puntos más importantes de cualquier gestión, ¿sí? A pesar de que muchos CRM, y hay diferentes tipos de CRM, eso lo sabemos, el CRM es analítico, el CRM es que son muy aplicado a la parte de marketing, etcétera, etcétera, todos nos van a llevar a estos tres elementos, puntos claves, que son las ventas, el marketing, la atención al cliente y de hecho hay puntos también que incorporan, que es la comunicación entre el mismo equipo para el manejo de proyectos. Esto facilita muchísimo más el trabajo, cuando estamos hablando de empresas donde se requiere el contacto entre los mismos integrantes del mismo, de la empresa, esto sería sumamente buenísimo. Las implementaciones, ¿por qué? Porque bueno, te va a agilizar muchísimo el trabajo y eso lo hemos visto tú y yo, ¿sí? Existen diferentes tipos de CRM, no solamente los CRM que vemos, abre una cuenta gratuita, monta la cuenta gratuita, no es malo, yo lo comparto que sí, debemos tener la oportunidad de conocer diferentes tipos de CRM, pero a veces viene el proceso de frustración porque como no hay una interacción con constructores especialistas dentro de la implementación de un CRM, evidentemente ahí es donde comienza la frustración de las empresas, abren una cuenta gratuita y de ahí no pasa absolutamente nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque simplemente ahí donde va, como dices tú, lo agarramos de agenda para anotar simplemente datos de los clientes, pero no va más allá de una implementación de manejar simplemente datos de los clientes o hacerle un seguimiento. El CRM es muchísimo más. A mí me gustaría, José, desde tu punto de vista, que nos hablar un poquito de esa importancia que tiene un CRM dentro de una organización. Sí, tú has tocado unos puntos muy importantes allí, que es el enlace entre lo que es el marketing, lo que es la prospectación, lo que es el servicio al cliente y lo que es, digamos, esa articulación entre todas esas áreas que de una u otra forma interactúan en el proceso de venta. Como tú bien lo decías, el CRM ayuda a todas estas áreas, ¿por qué? Porque le aporta a cada parte de la fase de la venta, pues información que después se analiza y se comparte con los equipos de venta y hasta con los directivos de empresa para tomar decisiones. Entonces, el CRM tiene esa bondad o ese beneficio importante y es de poder compartir esa información en un solo sitio con todos los elementos que intervienen en el proceso, digamos, de gestación de un negocio que se va a lograr a través de una venta o de un producto o servicio, lo que se quiera llevar. Y el segundo punto, que también hablaste de eso, refiriéndote al consultor. La mayoría de los fracasos que hemos encontrado nosotros de empresas que quieren implementar esta solución es porque no han tenido un conocedor realmente del producto que acompañe al cliente a definir, pues, y a encontrarle sus necesidades de esquematizar, pues, su flujo de información para que utilice la herramienta, sino tan solo creen que es poner una plataforma, un software allá adentro y empezar a llenar cosas. No, el CRM tiene que tener una definición, tiene que tener un inicio y para eso los que saben de consultoría saben muy bien que debemos tener un proceso inicial de revisión con el cliente de conocimiento del modelo de negocio para poderlo adaptar al CRM que se quiere colocar. Fíjate que acá dentro de la misma definición que estoy viendo acá en pantalla ahora, dice de tal manera las herramientas del CRM permiten llevar una gestión más organizada, eficiente, mírame esta palabra, y automatizada de todos aquellos procesos comerciales dentro de la empresa. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de procesos automatizados, una de las cosas que a veces tenemos, tenemos como un cuello de botella allí, es cuando hay un proceso de ventas muy continuo dentro de una organización y hay que hacer muchísimas cotizaciones. Entonces, si no se tiene planteado bien los plantillas, los formatos, etcétera, etcétera, entonces simplemente eso se convierte en un trabajo muy pesado para la gente de venta sobre todo. Lo otro también, para hablar de procesos automatizados dentro de un CRM, esta plantilla, las plantillas de correo que a veces la tenemos, puede ser que un asesor comercial lo tenga de una manera, otro asesor comercial lo tenga de otra forma y no hay una estandarización de las plantillas, o de las estandarizaciones, porque esto te permite también llevar como una estandarización de los procesos que se van haciendo, tanto a nivel de venta, marketing o atención al cliente o servicio al cliente. Entonces, yo creo que una de las importancias que tiene el CRM es esa parte de la organizar, llevar a ese equipo de venta que sea muchísimo más eficiente y tratar de automatizar todos los procesos que se tienen dentro de esos procesos que, de esos trabajos que continuamente se van haciendo, que son muy rutinarios, tratar de hacerlo de forma muy automatizada. Hay una herramienta que está dentro de los CRM, que yo soy muy fanático a ella, que es la parte de los calendarios, los eventos y tareas, ¿sí? Esa parte donde yo, yo por lo general, yo utilizo el CRM acá de CDC Digital Global, lo utilizo siempre, esa herramienta hasta para mantener todo el día mis tareas, ¿no? Entonces, yo voy, voy marcando qué es lo que yo llevo listo, no llevo listo y así mantengo el trabajo al día. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que debe toda persona tomar en cuenta al momento de hacer la instalación. No solamente llevar, como dices tú, la agenda, sino de hacer la integración de todas aquellas actividades que yo tengo que desarrollar con un cliente, ¿para qué? Para poder llevarlo de una manera bien organizado, que pueda atender al cliente en el momento que yo le indiqué, porque no todos tenemos la cabeza como para llevar un calendario interno allí. Hay, hay un punto importante dentro de los CRM y me gustaría que nos hablaran un poco, José, sobre precisamente cuál es el papel de un consultor de CRM dentro de una implementación de un proyecto. Sí, uno de los puntos, digamos, que adolecen a veces las implementaciones es la falta de esa que tú dices de un consultor. Los consultores realmente tienen que ser personas, además de de expertas o haber tenido experiencias en implementaciones anteriores de de este tipo de herramientas, es saber lo que buscan los negocios, porque normalmente el CRM tiene un propósito, tú mucho hablas de eso en las charlas, los propósitos son los que tiene uno que identificar y el modelaje del negocio, qué es lo que trata el equipo de ventas o la empresa de ofrecerle a su público objetivo. Entonces, el consultor debe saber de que el CRM no trabaja aislado, el CRM trabaja con una serie de articulaciones que el tipo tiene que definir muy bien, porque la prospectación, como sabemos, la puede hacer uno manualmente a través de una llamada telefónica, a través de un correo, pero hay otra prospectación que se ha puesto mucho de moda, que son las famosas campañas digitales en las redes, donde me atraen el público objetivo y me lo insertan en el CRM. Entonces, el consultor debe conocer muy bien que tiene ese elemento allí a la mano. El segundo punto que el consultor debe saber es muy bien que el CRM tiene automatizaciones y flujos, que tú hablabas muy bien ahora, donde yo puedo simplificar una vez conocido el modelo del negocio, qué es lo que hace en cada uno de los módulos, yo puedo generar alertas, enviar correos en forma automática, que eso es lo que buscan la gente hoy en día. Al principio, tú bien decidas de que la eficiencia de un departamento comercial está en los tiempos en atención al cliente. Entonces, uno de los beneficios del CRM es al tenerlo bien articulado y bien definido y bien con flujos de trabajo, la rapidez de los negocios se puede llegar a duplicar. ¿Por qué? Porque no tengo que esperar tanto tiempo en hacer una cotización, en llamar al cliente, demorar el, demorar ese proceso sabiendo que todo lo puedo tener en una forma como un hilo que sigue unos pasos y que automáticamente a medida que se prospecta, pues se va cerrando. Y otra final, digamos, experiencia que debe tener un consultor de un CRM es esa capacidad de liderazgo, de poder dirigir un grupo de personas que van a interactuar con una misma plataforma. Una de las cosas más difíciles que hay es poder adecuar ese uso porque cada persona tiene su forma de pensar, cada departamento tiene como su forma de actuar. El consultor tiene que tener la capacidad de precisamente de detectar esas necesidades en cada área y como dices tú, estandarizarlas y volverlas una herramienta totalmente sistemática para que cada uno de ellos pueda aportar. Porque normalmente hemos tenido experiencias que uno llega a trabajar con mucha gente. Unos avanzan, los otros no hacen nada esperando que este avance. Entonces empieza como a desorganizarse esa implementación y van al fracaso. Pero cuando ese líder tiene la capacidad de alertar a todos y decirle, bueno, esto va a arrancar así y así, todos tenemos que poner y hay una buena capacitación, una buena explicación y estructuración de esa solución, siempre va a tener éxito. De lo contrario, el consultor va a tener tropiezos durante ese desarrollo porque no está encima de los eventos. Sí, y de hecho, de hecho, eso es uno de los puntos más importantes y considero más, más problemático que es crear la cultura del manejo del CRM. Porque muchas personas piensan que el CRM es simplemente para llevar datos, pero cuando tú haces una integración de todas las herramientas que él tiene, ese es el punto clave de venderle la idea a los que van a operar el CRM, ¿sí? Del provecho que le pueden sacar y precisamente de los conceptos que manejamos acá, que se están manejando en este artículo, ¿no? Que habla de una gestión organizada, eficiente y automatizada. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que venderle como consultores a la empresa y a los operarios que van a estar detrás de todo este CRM. ¿Qué información le puedes sacar? Tú hablabas de métrica, ¿sí? Del análisis, de los datos. Yo creo que uno de los puntos importantes en cualquier proceso es tener datos. Claro. Fíjate que una de las cosas que más relevancia se tiene cuando uno implementa este tipo de soluciones es que uno aborda la empresa y como uno es el que tiene que implementar la parte, digamos, de la prospectación, se empiezan a dar resultados como los que hemos vivido a veces. Ponemos el CRM, todo está muy bello, pero resulta que no llega nadie. Entonces, la falla no es del CRM, ni la venta no la hace el CRM. La venta es una articulación de elementos. Entonces, nos vamos hacia atrás y muchas veces nos encontramos que la definición de ese público, de esos, de la parte de productos, lo que yo quiero ofrecer, no está bien estructurada. Entonces, tenemos un tremendo sistema de gestión comercial, pero que no le llegan visitantes. Y en la parte final, en la cola del sistema, está el servicio al cliente, que también a veces la gente no conoce muy bien dentro de un CRM, que es una gran herramienta para poder apoyar lo que se llaman las garantías, los servicios, los reclamos. Si se tiene bien organizado, también le va a dar eficiencia al servicio que se presta a un cliente, en el caso de venta de productos que tienen garantía, o servicios que vencen en un tiempo, o daños que van a ocurrir porque pasó algo que no se tenía previsto y teníamos que soportarlo. Entonces, todo eso es importante conocerlo y saberlo para que realmente el CRM que usted vaya a necesitar o implementar de los resultados que usted está esperando. Si usted arma todos estos jugueticos que José y yo le estamos comentando, va a tener precisamente esa juguetería con una herramienta bastante fuerte. Que algunos a veces, empezando el programa, José hablaba, algunos lo creen que eso es un ERP, ¿verdad José? Tú me estabas comentando al empezar que eso no es un ERP, es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente, que de hecho vamos a tocar esos puntos en el próximo programa. Por acá, antes de finalizar, sí, tenemos, hablemos de los 10 mejores CRM del mercado, según marketing, dice marketing y comer. Esto es una página web que nosotros seguimos acá. Ellos hablan de Packdry, hablan de Hotspot, Microsoft Dynamics, Salesforce, 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 Sage, CRM, Street, Sugar, Sendé, Soho. Y hay otras herramientas donde podemos hablar de B324, Amo CRM, Hotspot. Por ahí tenemos nuestro favorito que es el BitTiger. El BitTiger. El BitTiger, OpenSource. Para mí, una de las mejores plataformas CRM existentes en el mercado. Claro, si podemos hacer comparaciones entre varios, cada quien tiene, eso es como los carros, ¿no? Que cada carro tiene lo suyo. El BitTiger también tiene lo suyo y me parece que es una herramienta sumamente poderosa para todo lo que tiene que ver con la gestión de marketing, la parte de venta, la parte de servicio al cliente. Me parece que es una herramienta sumamente genial y es una herramienta a la cual le vamos a ir haciendo énfasis durante estos programas. Ya para finalizar, José, para dejarle como con este abierto, este saborcito, ¿verdad? Sí, para el próximo programa, ¿qué detalles finales pudiéramos hablar sobre el CRM? Sí, como hemos dado esos tips importantes en estos breves minutos que tenemos de esta iniciación de este programa que vamos a llevar en el tiempo, las personas que realmente quieran tomar una decisión o empresas que quieran tomar decisión, porque este sistema o esta metodología de trabajo también sirve para consultores personales que tienen sus negocios y que quieren llevar sus actividades, así como José programa las actividades en CDS digital, yo puedo programar mis reuniones, mis elementos. Entonces, estaba definido para personas también que tengan negocios, digamos, a nivel personal, pero también a las empresas. Lo que deben tener muy en cuenta es el acompañamiento que deben tener siempre para que no se sientan ni frustrados ni gasten dinero en exceso, sino realmente estar acompañado de alguien que le dé la mano y lo acompañe a tener la selección correcta y efectiva para que usted no se lleve dolores de cabeza ni malgaste el dinero, que eso es lo que todo el mundo trata de evitar. Y a veces, muchas veces, las propagandas o los impulsos que dan de plataformas siempre lo enamoran a uno. No, esto es gratis, arranque por aquí. Cuando usted está bien emocionado y quiere dar el paso a otro nivel, entonces ya le quitaron la plata que usted no pensaba gastar. Entonces, no hay como una coherencia en que las cosas siempre van a ser fáciles o baratas. No, dependiendo del nivel de complejidad que usted quiera llegar, pues hay que pagar algo, pero siempre hay que elegir la mejor opción que le dé la oportunidad de gastar menos, pero de ser muy eficiente. Eso es lo que se puede hacer. Bueno, José, para ir pidiendo ya entonces el programa, le invitamos a participar lunes y todos los viernes a las 7 de la mañana. La transmisión la vamos a hacer por YouTube, ¿ok? Para que se conecten a este programa, El Cafecito con los José, donde hablaremos de todo esto de transformación digital y todas aquellas herramientas que usted necesita tener dentro de su empresa para mejorar toda la eficiencia de estos procesos. Por acá le habla José Vargas. Nos pueden ubicar en la página web csldigitalglobal.com y a través de nuestras redes sociales, arroba csldigitalglobal. Se despide por acá José Vargas. José. Muy buenas, buenos días a todos. Como les dije al principio, feliz semana y espero pues estar con José acompañándolos en estos cafecitos que nos tomaremos, que van a servir mucho de conocimiento y de experiencias para que usted sea un exitoso en el mundo de las ventas, de los mundo digital y de todo lo que tenga que ver con sistemas de información para que su empresa siga adelante. Así es, bueno, se despide por acá. Mucho gusto. Nos estaremos viendo entonces el día viernes a través de YouTube. Feliz inicio de semana, José. Feliz inicio para ti también. Feliz inicio para ti. 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 Gracias.